de mañana Muy buenos días amables televidentes, a Dios las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia emocional a diario pedirle por todas esas cosas que queremos lograr y él le concederá si usted pone mucha fe yo soy Francis Rodríguez, agradezco la atención que cada mañana nos ofrecen a través del canal 10 de Telenor y a todo el que está en sintonía con nosotros a través de las redes sociales en telenor.com.do yo soy Francis Rodríguez y presentamos a nuestro amigo Pulvio Oreña Muchísimas gracias Francis, gracias a Dios por esta nueva hora de este día 10 de mayo del 2018 hace 20 años murió José Francisco Peña Gómez en honor a él dentro del desarrollo del programa vamos a tener un cortito Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste desde la provincia de Hermanas Mirabal hasta Samaná, la provincia del mármol y las playas blancas al canal 14 con la novia del Atlántico Puerto Plata, al 41 con la olímpica ciudad de la Vega al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos también a Televiaducto que a través del canal 17 nos empalma con Espaillat, Moca, la provincia de los presidentes a Canaan con el 1014 para todo Estados Unidos y para todo el mundo telenor.com.do Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido haciendo trabajo con honestidad De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED que nos dice que para el día de hoy, 10 de mayo del 2018 Hay ligeros incrementos de lluvia, no obstante en la próxima 24 a 72 horas se va a mantener con poca nubosidad, poca lluvia debido a un sistema de alta presión y también al viento del este oeste que está entrando con poca humedad Esto traerá días calurosos, vamos a tener días calurosos durante la próxima 24 a 72 horas por la época del año a que nos aproximamos Hay una pequeña vaguada en la parte media de la tropócera que puede causar ligeros chubascos en la parte oriental, lo que es los haitices también en la parte fronteriza No obstante, a nivel nacional, las posibilidades de lluvia estarán muy reducidas Estas son las condiciones del tiempo que tendremos para la próxima 24 a 48 horas Días calurosos, ingerir mucho líquido, usar ropa ligera y no exponerse a los rayos ultravioleta del sol en los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde Bueno, gracias Fulvio por tu informe del tiempo ya saben, a disfrutar de un día caluroso soleado y caluroso a tomar agua Ya está lista la voz de la mañana ¿Qué se titula Fulvio? La prostitución de la justicia Escuchemos La ley es la ley y su aplicación debe ser siempre de carácter general La constitución dominicana establece en su artículo 39 que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y en consecuencia reciben la misma protección y trato de las instituciones y autoridades De igual forma el mismo artículo condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos entre quienes no debe existir otra diferencia que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes Este artículo de la constitución dominicana parece no tener ningún valor para aquellos que están llamados a hacer cumplir las leyes ya que los funcionarios públicos en su mayoría poseen grandes privilegios especialmente ante el imperio de la ley pues la mayoría de hechos delictivos cometidos por estos se quedan bajo la sombra de la impunidad Estos privilegios alcanzan también a empresarios periodistas y comunicadores que hacen causa común con los gobiernos de turno ya que por lo visto estos cozan de un blindaje especial que les impide ser investigados Tal es el caso del reclamo público y descarado hecho por el comunicador Eury Cabral al gobierno actual en el cual reprocha la investigación de que su compañero Julio Martínez Pozo está siendo objeto Julio y yo fuimos dos soportes importantes del proyecto presidencial de Danilo Medina desde el año 1999 cuando casi nadie creía en Danilo Julio y yo durante desde el 99 hasta que Danilo ganó en el 2012 casi tres décadas estuvimos recorriendo todo el país y varios países del mundo donde hay comunidades dominicanas llevando el mensaje de que se apoyara a Danilo porque sería un gran presidente como lo ha sido extraordinario un buen presidente ahora bien jamás iba a pasar por nuestras mentes en aquellos momentos difíciles que en un gobierno de Danilo Medina se pudiera cometer una acción injusta y abusiva en contra de Julio marcleposo como se puede observar para estos comunicadores las leyes no son más que telas de araña que sólo atrapan a los más pequeños y el sistema de justicia dominicano una prostituta que se vende al mejor postor señores eso está interesante Francis estuve leyendo mientras escuchaba estuve leyendo atentamente la voz de la mañana que la recibimos de la buena tinta de la producción y la verdad es que en razón de lo que precisamente yo decía ayer la justicia suponemos como dice la voz de la mañana es en principio para todos digo en principio porque la concepción que tiene tanto Martín Esposo como Dani Alcántara y Eury Cabral es la de ser intocable y en un estado social democrático y de derecho que establece como preámbulo que no es el preámbulo de la constitución pero digo yo como introducción para establecer el criterio como fue o está formada la república dominicana por lo menos sustentada legalmente es que disfrutamos todos por igual con excepción como apuntala en el artículo 39 la voz de la mañana aquellos talentos y virtudes que trae consigo o desarrolla cada ser humano y tomando en cuenta eso no es que yo como ciudadano que no poseo los talentos del otro o de Fulvio mi amigo y hermano me haga ser menos que Fulvio o que me haga ser superior que Fulvio me parece que ellos pudieron hacer todo lo que hicieron como o estar criticando al estado social democrático y de derecho pero no tratar de manipular o influenciar de que a ellos no se les toque porque el principal mal mensaje que ellos envían es la de procurar ser inmaculado o estar en una cápsula donde nadie le toque precisamente Francis en esas declaraciones de Eury Cabral de Eury Cabral donde él hasta lágrimas se le salen lo que refleja que ellos tres Alcántara Eury Cabral y Martín Poso le están reclamando no no tenían un convenio nosotros no vamos a exponer a esto pero usted el patrón principal nos va a proteger a nosotros y le dieron todas las garantías al parecer al parecer entonces esas expresiones que él dice ahora lo que se está viendo y se está sintiendo como si fuera traicionado ¿por qué? porque ellos supuestamente eran intocables y esa expresión de sacarse de lágrimas eso es de rabia no es de otra cosa es porque se sienten traicionados y como han actuado los otros dos periodistas en la nota de prensa que ellos hicieron que no fue rueda de prensa es una manifestación de lo que ellos reclaman el poder que ellos deben de ostentar que son intocables porque ellos hicieron un trabajo ¿para qué? hicieron un trabajo para que nuestro presidente estuviera donde está es penoso Fulvio que cayeran hombres de tanta data en la comunicación social y que han logrado ciertamente credibilidad en sus planteamientos pero se expusieron y establecieron un criterio en un orden que entendíamos nosotros superado y que para nadie la justicia le era ajena con excepción del hecho yo he dicho y se nos enseña a los abogados a muy temprana edad de la carrera que entre entre un hombre correcto que siempre cumple la ley y aquel que su modo viviente es delinquir ustedes saben cuál es la única diferencia porque ambos en su ámbito se presumen inocentes claro ambos le piden a Dios que lo ayude en su trabajo igualmente los traficantes le piden a Dios y tienen su santo igualmente es el hecho un día se daña un hombre porque miren el caso perfectamente del ingeniero de los dos ingenieros de los dos vecinos de aquí vecino es compañero de trabajo ambos para la sociedad que lo veía eran hombres correctos trabajadores buenos incluso hay una declaración de la familia de un familiar del oxiso ese ha hecho por mí lo que no han hecho mis hermanos pero ahí está era delincuente no ha tenido casos con la justicia no en cambio frente a los delincuentes tradicionales la única diferencia que lo que lo puso a ellos fue el hecho entonces Francis mira son reiteradas las acciones de la justicia que llevan a la voz de la mañana hablar de la prostitución de la justicia porque hay muchos hechos que nos dicen a nosotros que hace falta el estado de derecho en república el estado social democrático de derecho no se puede desarrollar una nación si no se tiene ese estado social y de derecho es imposible fíjate fulvio ahí que en la parte que a diario mucha gente tiene la concepción mira lo que dice de que aquí debe aplicarse la dictadura de la ley y es el cumplimiento habla de la igualdad de los dominicanos y de los dominicanos entre quienes no deben existir diferencias todo tiene que ser igual la misma vara la misma justicia y todo lo que ha demostrado es que hay diferencia hay privilegio para estos comunicadores hay privilegio para empresarios hay privilegio para grandes personas que tienen bueno lo están invocando el privilegio ellos lo invocan claro y Eury le hace un reproche con lágrimas en los ojos oigan esto primero Martín pero para que para que la justicia no llegue o para que no se investigue señores creo que ellos le están dando un matiz de tremendismo y es lo que la sociedad está observando y es lo que nosotros queremos evitar que la sociedad acoja acuñe como un hecho que por esto ser los dos comunicadores que se echaron encima a uno de los candidatos más pesados para venderse porque óyeme una cosa él está en el poder y ha hecho todo posible por mantenerse en el poder pero hoy sus números no solamente son bajitos como han sido siempre sino que está en declive y van a pasar más cosas para procurar levantar y sacrificar amigos como esto para levantarle o tratar de levantarle la moral y los números ante el pueblo en este caso de la prostitución de la justicia ¿tú crees que puede haber posibilidad de que se puedan juiciar a todos los implicados en Odebrecht cuando el caso de más trascendencia que es Punta Catalina está fuera del expediente que el mismo procurador lo saca del expediente lo peor es que cuando tú lees las notas de Odebrecht siempre te fijan por haber malversado del 2001 a 2014 señores fue Danilo que trajo a Joao Santana en su visita a Brasil y fue el que trajo la oficina a este país de ellos como un aporte de él y del gobierno dominicano a Marcelo Odebrecht es aquí que está en República Dominicana es decir que no creo que ya después que está aquí en el ámbito social y del pueblo nos quedemos tan tranquilos oye este detalle oye este detalle dime Martín Esposo y Alcántara llaman a Corripio para que interceda por ellos ante el procurador oye oye lo que están haciendo y lo puede hacer no no claro porque si hizo lo que hizo Corripio que fue parte de una comisión de notable entre comillas y rindió lo que rindió para quedarse el vocero de esa comisión que no vincula en nada el hecho de que esa comisión diera un informe no significa que y el procurador lo cogió como si fuera santa voluntad es un asunto de buscar espacio de poder para que la ley no llegue no toque porque por el momento ellos se sienten traicionados ellos parece ser que no saben cuál es el plan bueno porque para mí lo que parece es un plan con la prostitución que ha llegado a la justicia y oye es la única oportunidad en estos tiempos en estos espacios que hay de la justicia reivindicarse es que este caso tan sonado nacional e internacionalmente se lleve a feliz término con todos los que hay implicados y que lo lleven al 2016 que eso está ahí no todo todos los casos incluyendo ahora todavía que está recibiendo cheque a través del hijo de Joao Santana se está pagando en el estado dominicano si ellos no lo hacen y es el que transforma el que transfiere de Odebrecht al gobierno si si ellos no hacen lo que deben de hacer en materia de justicia llámese el procurador llámese la suprema lamentablemente aquí lo que estamos conviviendo es con una prostitución de la justicia vamos a entender que ya tenemos la gran oportunidad como pueblo de superarnos a sí mismo cuando permitimos que aquí se ejerza una justicia de igualdad y a los amigos grandes comunicadores de la prensa nacional creo que se le fue el tiro o se le zafó la chaveta porque procurar ante medios de que ellos no pueden ser tocados en razón de que fueron los que trayeron o llevaron a todas partes incluyendo al extranjero que Danilo debía de ser presidente Eury hoy se sorprende que a lo que él menos pensaba era que le iba a llegar una investigación señores dejen que la justicia funcione por lo menos permita que el show vaya en el trayecto que ellos los diseñaron porque yo no confío en que ese procurador que es dependiente del poder ejecutivo vaya a trascender más de lo que está haciendo pero así como dice la voz de la mañana debemos de observar y entender y rechazar todo mecanismo que tienda a calificar de intocables por ser comunicadores y cercano al presidente a estos que están implicados porque de lo contrario tendremos una prostitución de la justicia vamos a saludar a los amables televidentes de el whatsapp joaquín de la reforma joaquina de la reforma nos envía la foto de un príncipe felicítenme a ese príncipe dice ella a mi príncipe felicidades no sabemos el nombre la música pero y la música ah bueno alex júnior reina felicidades alex júnior reina felicidades y Dios lo bendiga a joaquina en la reforma gracias por estar en sintonía con nosotros y el flaco nos debe la música de cumpleaños bueno así iniciamos en de mañana manténgase ahí que hay más contenido él aún no está preparado para cosas de adulto ¿por qué darle cosas de adulto? nuevo nido crecimiento bajo en lactosa especialmente diseñado para niños que además de protegerlos con el nuevo Advance Protectus es más fácil de digerir protegerlos es darle la nutrición que necesitan Nestlé a gusto con la vida aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevo en este año nuevo las monturas viejas van al papacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevo traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevo ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo esquina de Cruz frente al supermercado de RAN por venir óptica máxima visión palmares te regala la compra del año para mamá ven participa y gana 12 meses de compras para 10 ganadoras por cada 500 pesos de compras con tu tarjeta club puntos recibes un boleto y participa ven y llévate tu compra porque son 12 meses de compras para 10 ganadoras supermercado palmares el verdadero ahorro después de 20 años discoteca yudul de San Francisco presenta viernes 25 de mayo en exclusiva el reencuentro de Josie Esteban Ringo Martínez la patrulla 15 y junto a la patrulla 15 el chaval de la bachata viernes 25 de mayo en yudul el mejor fiestón para celebrar el día de las madres reserva ya al 809-258-100 y al 809-763-5021 no en Aguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros ya sea en nuestras pasiones por el deporte amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento ahora presentando ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente garantizando así el futuro de las nuevas generaciones porque en Aguarrandi somos el pueblo 809-290-3236 Aguarrandi Light la número uno en calidad seguimos teniendo el color el sabor servicio excepcional y precios insuperable en nuestras áreas de supermercado delicatese liquor store espacio de todo pago electrodomésticos juguetes área infantil artículos escolares heladería y el super sazón del restaurante mayoya y recuerda que más barato que banshee no vende nadie supermercado almanzar tan nuestro como las guarnas calle principal número 34A las guarnas gracias por continuar con nosotros gracias por continuar con nosotros en el mañana y vamos a seguir viendo saludando a Yanni de Arenoso que siempre está con nosotros hay que seguir buenos días de Arenoso Yanni buenos días Yanni esperando que estén por allá estoy esperando una foto y el nombre de la hija de Yoyito de allá de la reforma que cumple también año y a Yanni de Arenoso un abrazo grande y ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir Buenos días Pulvio Buenos días y que te nombraron Bladi remenearon la maca te nombraron gente caramba por allá algunos cambios algunos ministerios más adelante estaremos ampliando de eso Pulvio claro supe que fue a ti bueno hola Francis buenos días presente y Francis a Francis no tú sabes que no me quieren mucho en esos lares es consultor jurídico de la presidencia más adelante ampliaremos sobre las nuevas designaciones si nos empeñáramos en hacer un verdadero gobierno o una verdadera gestión debieran de aprovechar los talentos que lo están sacando así es así es así es miren rápidamente en el ámbito internacional señores marchan exigiendo justicia y democracia en Nicaragua miles de personas marcharon ayer en Nicaragua convocadas por estudiantes para exigir justicia y democracia en una nueva movilización masiva contra el gobierno del presidente Daniel Ortega la manifestación como vemos las imágenes recorrió las principales calles de Nicaragua señores masiva por allá vemos los nicaragüenses como se tiraron a las calles exigiendo justicia y democracia en Nicaragua ahí están las imágenes miren enfrentamientos entre policías y estudiantes en Chile por educación no cesista así que cientos de estudiantes de secundaria protestaron ayer en Chile para exigir la educación no cesista en medio de una ola de acusaciones de sedes universitarias así que así se lanzan estos estudiantes a protestar torno verdad lo que ha sido la discriminación de sexo por allá en Chile ahí vemos algunos de los manifestantes que han sido fueron detenidos por parte de la policía en el ámbito nacional Fulvio escucha Fulvio cambios en salud pública cultura agricultura y medio ambiente el presidente Danilo Medina realizó anoche cambios en cuatro ministerios de su gabinete mediante el decreto 168-18 que incluyen a salud pública cultura agricultura y medio ambiente Ángel Esteves quien era ministro de agricultura pasó a medio ambiente en sustitución de Francisco Domínguez Brito quien había renunciado a ese cargo el mes pasado por aspiraciones políticas mientras que por Esteves en agricultura quedó designado Omar Benítez además el poder ejecutivo designó a Rafael Sánchez Cárdenas en el Ministerio de Salud Pública en sustitución de Altagracia Guzmán Marcelino quien aparece en el decreto como renunciante a su vez ella fue colocada como asesora médica para el expediente integrado de salud con estatus de honorífica bueno así mismo Pedro Bergués fue removido del Ministerio de Cultura y en su lugar designaron a Eduardo Selman señores increíble el arquitecto Eduardo Selman como nuevo titular de Cultura ahí están las nuevas designaciones movimientos que hizo el presidente Danilo Medina miren señores velan resto de niño violado y asesinado por su padrastro el acusado es John Jairo Rodríguez de 24 años acusado de violar y asesinar al niño de un año de edad caramba vamos a escuchar declaraciones adelante siempre se lo decía ella no me escuchaba estaba ciega y él era muy callado y siempre solitario por un lado y se fumaba su cosa y se ponía para allá así sucesivamente y yo le hablaba y nunca decía nada siempre paraba callado nervioso y paraba sospechoso tú sabes yo siempre decía a ella que tuviera pendiente de los muchachos con él y ella nunca hizo caso lo que decía que él lo que le atendía a los muchachos y que él era bien con ella y mira lo que le hizo como ese animal pudo acabar con la vida de mi primito así nosotros exigimos justicia que eso no se quede así como se quedan todos los casos sin resolver él prendió radio a todo el volume para que no lléramos los gritos del niño cuando él lo estaba violando entonces cuando acabó de violar el niño le fue a el colmado y le compré un pampi y se lo puso y lo puso boca abajo en una cama de dos plantas entonces en la pared en la pared él deja ya la pipí del muchacho ensangretada señores me quedo sin palabras cuando tengo que presentar este tipo de información que barbaridad señores que terrible miren ya entrando al ámbito de nuestra región de San Francisco de Macorís vamos a ver porque dictan prisión preventiva contra hombre acusado de ultimar a su vecino contra el ingeniero ahí está que está acusado de matar a su vecino en el ensanche águila de aquí de San Francisco de Macorís vemos el ingeniero con su camisa adecuada al momento en que era conducido del tribunal de atención permanente vamos entonces a escuchar sus declaraciones adelante la juez de atención permanente le impuso tres meses de atención preventiva a nuestro representado Martín González entendiendo que era la medida que correspondía nosotros pues sabemos que en hechos de esta naturaleza normalmente los jueces acogen la solicitud del ministerio público no esperar que los jueces cumplan con su deber porque tenemos prueba muchas evidencias de que él ha sido culpable y podemos considerar que no fue solo un crimen sino que intentó asesinar la esposa de mi hermano aparte de que un adolescente si no sale corriendo también pudo haber sido agredida nosotros entendemos que es un hecho lamentable que sucediera entre personas profesionales pero él aparentemente premeditó el hecho por lo que nosotros entendemos que la calificación que se ajuste es la de asesinato señores ahí escuchábamos las declaraciones de abogados las declaraciones de Napoleón también Ovalle quien era el hermano de la víctima tres meses de prisión preventiva para el ingeniero miren sepultan resto de joven que se suicidó envenenada en Pimentel mientras vemos las imágenes del juzgado de paz donde esta mujer trabajó por más de 20 años vemos imágenes de su velatoria en la funeraria municipal también de Pimentel luego fue sepultada bajo el dolor bajo los llantos caramba ahí están imágenes de Catherine Reynoso de Lorbe quien se suicidó tomando veneno en Pimentel vamos a escuchar declaraciones adelante para mi mi hermana eres excelente buena hija buena hermana la llevo se atrapó una depresión buena madre remiete de sus familiares para ti que pudo ocurrir con ella depresión depresión no soportó nunca superó la muerte de mami nunca la superó en tu hasta era hora en esos días mensaje para mami mensaje para mami no señores ahí está lamentable información miren y nos quedamos en el mismo Pimentel vamos a ver lo que nos dicen los regidores de El Cabildo de esa localidad sobre la visita que realizó en el día de ayer de manera sorpresiva el presidente de la Cámara de Cuentas visitó El Cabildo de Pimentel así que vamos a escuchar que dicen esos regidores de Pimentel adelante primeramente nos sentimos orgullosos y fortalecidos por la visita del presidente de la Cámara de Cuentas en las situaciones de Pimentel como se puede imaginar el presidente no iba a llegar aquí con datos reales donde ya había investigado parte del proceso que inició el ayuntamiento desde el mes de principio de enero ya él tenía todo en la mano se llevó todos los datos las informaciones de donde ya hay querella puesta el ayuntamiento ha salido muy fortalecido gracias al señor también le da un compás de espera al ayuntamiento y le da un plazo hasta el mes de julio para que se ponga al día con todos los informes ya que desde el inicio de la gestión ahora se está trabajando para hacer un informe completo bueno señores ahí está protestan en Pimentel por agua potable y sistema cloacal señores juntas de vecinos miembros de comunitarios también se tiraron a las calles por allí realizaron un encendido de velas en el parque de Pimentel todo esto para exigir el restablecimiento del agua potable y la solución al sistema cloacal que ha colapsado en Pimentel así que terrible más adelante estaremos ya presentándole también esa información correspondiente a ese municipio de Pimentel ahí vemos la manifestación y vamos a escuchar entonces declaraciones adelante que es lo que nosotros hemos venido a exigir en el día de hoy que Pimentel necesita comenzar a vivir con dignidad no es posible que sigamos viviendo en esas condiciones de precariedad Pimentel debe salir a exigir lo que le corresponde las autoridades locales municipales provinciales y nacionales tienen que saber que Pimentel existe y que a Pimentel hay que cumplirle con sus necesidades básicas hoy contamos con la presencia del puro pueblo en proclama de el agua ya que tenemos varios días sin agua y el problema del alcantarillado el problema no es meramente la autoridad de aquí de Pimentel son las autoridades de la provincia del país que se olvidan de Pimentel ¿por qué? porque si es un pueblo que no sale a reclamar si es un pueblo que no protesta si es un pueblo que todo es amén y que se cree que solo es ron cerveza brincar y saltar y no subir compromiso pues palo con él señores aseguran que los resultados de una autopsia demuestra la inocencia de un hombre que está acusado de matar otro en Cenoví así que Camilo Hernández Encarnación se encuentra apresado ese es el obsiso Camilo Hernández se encuentra apresado tras ser acusado de la muerte de Marcelo Luna Minaya encontrado electrocutado en Cenoví guarda prisión preventiva sus familiares su esposa ha salido a defenderlo con los resultados de la autopsia escuchemos yo quiero aclarar que la declaración de esta niña esa niña no estaba es inválida porque la niña dice que mi esposo le dio palo que le desprendió el corazón entonces que después cogió un alambre dulce con corriente se lo puso en una teta y que el difunto se electrocutó entonces la autopsia dice sin lesión ninguna la autopsia dice que no tiene golpe por ningún lado solamente electrocutado quemadura acá y quemadura en las manos entonces si si donde están esos palos donde están esos palos que ellos dicen que le dieron no están y ustedes saben que no tiene lógica que una persona coja un alambre dulce con corriente para ponérselo a otro que no se electrocute a mi esposo le pusieron tres meses que hoy se cumple de medida de cohesión sin la jueza verificar la autopsia ni la ni la declaración de los testigos esta prisión preventiva la autopsia ha arrojado entonces los resultados de que en realidad comprueban de que este hombre murió electrocutado sin signo de violencia miren conmemoran el día del bioanalista el colegio de bioanalista aquí en san francisco de macorís el día de ayer estuvo festejando y celebrando su día vamos a escuchar a eufenia ceballo presidenta del colegio aquí en san francisco adelante un significado enorme porque desde el 1970 que se crea la asociación de laboratorio clínico adopla hasta esta fecha que somos ahora colegios dominicano de bioanalistas se han logrado muchas conquistas con el esfuerzo y el trabajo arduo de un grupo de mujeres que en ese entonces se unificaron para formar esa asociación y en lo adelante el colegio se han venido dando muchas reivindicaciones tú te recuerdas el año pasado todas las luchas que libramos por los aumentos no hemos logrado el aumento pero por lo menos se nivelaron los sueldos de las avionalistas base y hemos logrado muchas cosas todavía no es el final creemos que podemos dar más y podemos exigir nuevas reivindicaciones ahí está el movimiento social y popular anuncia huelga por 48 horas para el mes de junio en San Francisco de Macorís escuchemos en este sentido y ante la demagogia y falta de voluntad de las autoridades municipales y del gobierno nacional anuncia una huelga municipal de actividades a realizarse los días 12 y 13 de junio paro de actividades que estará precedido de una serie de actividades que incluye movilización sorpresa piquete vigilia entre otras acciones que iniciarán con una obra de teatro que tendrá lugar en el Parque Duarte el miércoles 16 de mayo a las 7 de la noche sobre la vida la lucha y el asesinato de Bahía pero más que nada para que reyentorio sea quitado de ese puesto porque no vale la pena tener un fiscal indolente y que no le duele los asesinatos de dirigentes que dan la vida por las obras de este pueblo bueno ahí está señores familiares de Emely Peguero aseguran confían en Ministerio Público de San Francisco de Macorís escuchemos era para entregar una notificación y para hablar algo sobre el caso de de que nosotros como dolientes tenemos que estar conscientes de que nosotros lo que tenemos que estar unidos no desunidos no puede haber alguien que siempre viva divulgando cosas que no son ni tampoco podamos nosotros como familia permitir de que alguien le coja con los fiscales porque no podemos permitir que la justicia esté en contra de nosotros sino a favor de nosotros entonces nosotros no podemos permitir de ninguna circunstancia que ahí vengan gente a atacar a quien nosotros no atacamos porque estamos satisfechos con lo que han hecho hasta ahora bueno ahí están las declaraciones del padre de Emily denuncian atropellos en la entrada del palacio de justicia aquí en San Francisco de Macorís ahí vemos algunas de las resquizas que se realizan y esto ha creado descontentos señores escuchemos yo soy testigo del caso del muchacho que mataron en Pimentel de Kelvin José Santos yo soy su hermana y aquí en la puerta no me quieren dejar pasar ahí hay varios hermanos míos también a nadie quieren dejar pasar solamente a los dos creyentes y dos testigos más nada pero mi pregunta es ¿por qué? mira que cartera yo tengo me revisaron que con un misil un misil tengo yo y lo voy a explotar ellos ahí adentro eso fue porque nosotros le hicimos una bulla en la audiencia pasada por eso simplemente por una bulla exigiendo justicia y ellos no quieren dejar pasar a uno por uno ir allí a exigir justicia también por mi hermano porque ustedes saben cómo es la justicia de este país bueno señores ahí están las declaraciones de esas personas ¿verdad? recordarles a todos ustedes que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Light 100% purificada con sistema Osmos si están dominicanas como tú comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla la número uno en preferencia de todos los nordestanos agua Randy Light exquisita no hay tiempo para más hermanos del alma Francis Fulvio feliz resto del día bye bye gracias Vladimir Paula por tus noticias inmediatamente vamos a saludar a nuestra querida compañera Raquel Ortega 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 López López muy bien buenos días hermanos ¿cómo estás? adiós Raquel contigo saludo a Leonora y a Modesta a toda la familia a Modesta a tu mamá y a Leonora a tu abuela así mismo la quiero ellas te mandaron las dos un abrazo grande esas son mis novias y a las proles y a los proles bueno saludos a Pablo gracias por estar ahí hoy es día de San Juan de Ávila según la iglesia católica y por supuesto yo sé que Fulvio ya seguro lo mencionó José Francisco Peña Gómez hoy murió a la edad de 61 años José Francisco Peña Gómez en 1998 un 10 de mayo y bueno hoy se recuerda como hay diferentes eucaristías que se estarán realizando en todo el país en su memoria este político tan importante de República Dominicana sobre todo por la forma en que hacía y el mensaje que llamaba para el fortalecimiento y la construcción de una verdadera democracia y un orador como el que más con su particular forma de de él hablar y de mover a las masas fue alcalde y bueno y quiso ser presidente de la república lamentablemente no llegó pero bueno hoy está uno de los mejores spots publicitarios que se usaron las letras el estilo la música sutil de ese spot póngale un poquitito por favor dele un poquito de audio vamos a darle a nuestro amable cliente para recordar eso revivir se siente la sensibilidad humana en él pero más o menos más o menos vamos a darle a nuestro amable cliente por fin se abren las ventanas por fin de la esperanza por fin se acercan mañana por fin de libertad por fin se acercan presente mejor para nuestra gente radiante puro brillante por fin por fin por fin llega el aire limpio que alegra el corazón llega el aire puro que trae felicidad llega el aire fresco de solidaridad llega el aire nuevo de una nueva libertad por fin empieza el futuro por fin primero la gente por fin los dominicanos por fin vamos a avanzar por fin se acerca un presente por fin primero la gente por fin primero la gente por fin se abren las ventanas por fin, por fin, por fin vamos a abrir el aire limpio de la prosperidad el aire limpio que garantice la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el empleo por fin en la república dominicanos por fin en la república dominicanos por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin vamos a avanzar por fin se acerca un presente por fin primero la gente por fin se acerca unanno por fin, por fin, por fin, por fin es un tema por fin... łasión por este spot que caramba nos trae muchos recuerdos y a la verdad que José Francisco Peña Gómez trajo mucha esperanza al pueblo dominicano todavía están ahí y todas las reivindicaciones que hacen falta porque solamente tenemos crecimientos Raquel en periodicos en el Banco Central. Bueno, hay que recordar que fue vicepresidente de la Internacional Socialista, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, fue candidato tres veces a la presidencia en el 90, en el 94 y en el 96 alcalde en la ciudad de Santo Domingo del 82 al 86 por su rol como locutor de guerra de abril jugó un rol muy estelar en el 1965 donde llamó al pueblo a la insurrección popular en contra del golpe de estado del presidente Juan Bosch, un gran liderazgo mostró frente al PRD excepciones y excelentes relaciones internacionales, en especial con los gobiernos y líderes miembros del Internacional Socialista hay que recordar una frase de él, una de sus últimas frases yo amo a mi pueblo a mi país, a lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso he recibido ataques feroces a veces frontales a veces con veneno más sutil como ahora, pero yo los perdono mis amigos, mis adversarios pueden contar con mi perdón con eso los recordamos él relanzó al país o lanzó al país hacia lo que es el exterior lo dio a conocer en toda Europa en toda la América con su liderazgo y sus buenas relaciones internacionales bueno, así recordamos al doctor José Francisco Peña Gómez con las palabras con las palabras últimas que tú mencionaste Raquel de perdón así es un hombre humilde bueno, pues al entrar en las noticias internacionales aquí tenemos una muestra de un resurgir en Nicaragua de la oportunidad de vida y como decía el anuncio de Peña Gómez una ventana que se abre que pueden abrir pero lamentablemente el sistema no ha permitido que verdaderamente Nicaragua salga de ese 21 años 22 años tiene Daniel Ortega Daniel Ortega que ya y comparte trono con la esposa es lo extraño que aún queden esos vestigios de ese totalitarismo un hombre que se suponía una visión socialista de apertura y de y de desarrollo Nicaragua se manifiesta bueno, aquí en la República Dominicana ayer el presidente Danilo Medina bueno, emitió el decreto número 168 guión 18 donde hizo algunos cambios importantes algunos que era de carácter obligatorio por la renuncia que ya habían puesto como en el caso del ministro de Medio Ambiente que se va a dedicar otra vez a su campaña política aspirar Francisco Domínguez Brito aspirar a la presidencia de la República eso quiere y bueno y Altagracita que aunque no se fue dado a conocer quizá públicamente pero desde diciembre le había puesto la renuncia al presidente Medina la Altagracia Guzmán Marcelino ex ministra de Salud pues eso en esos cambios están Ángeles Tevez que era ministro de Agricultura pasó a Medio Ambiente por Francisco Domínguez Britos Britos está entonces quedó designado Omar Benítez bueno mientras por Esteben en Agricultura quedó designado Omar Benítez Rafael Sánchez Cárdenas en el Ministerio de Salud Pública sustituye a Altagracita además Altagracita queda como honorífica asesora y como honorífica Pedro Verges fue removido de Cultura del Ministerio de Cultura parece que lo mandaron a la sauna Eduardo Silma porque no aparece para donde lo mandaron para la sauna bueno lo que lo que yo digo una burla más Francis el ministro que estaba en Agricultura Ángeles Tevez es empresario de productos químicos toda su vida claro imagínate tú a un empresario de productos químicos que toda su vida lo que estaba envenenando el planeta es medio ambiente es uno de los ahora es el ministro de medio ambiente un poco de ironía una burla más para el pueblo dominicano es que simplemente se movilizan las teclas pero pareciera que todos los políticos engrampados en el poder están capacitados todos por igual para cualquier cosa atención atención la academia de ciencia atención la academia de ciencia no para el estado no porque fíjate atención atención no hay un ingeniero en obras públicas lo que hay un administrador de empresas Francis atención a la academia de ciencia de nuestra república dominicana parece que ustedes están desfasados porque un agrónomo empresario químico que toda la vida lo que he estado vendiendo pesticidas insecticidas y eso es su negocio y es su negocio ahora está en medio ambiente esas son las ironías de mi país y la yurla de mi país el único que yo entiendo que tiene perfil de ministro aunque en los últimos tiempos se ha visto Omar Benítez que si tiene toda una trayectoria en la producción y la vida agrícola dominicana conoce el país pero es la misma continuidad del negocio que hay en el ministerio pero que resulta ahora Omar Benítez tiene las anchas él era del agroindustrial que era donde se manejaban la junta agroempresarial la junta agroempresarial ahí que se daban los permisos los permisos ahora es el que lo va a firmar bueno el decreto contempla otros cambios solo destacar a Kirsis Fernández la licenciada Kirsi quedó designada en el consejo de administración del banco de reservas en sustitución de la licenciada Kenia Lora que pasó a Conani del consejo nacional para la niñez y la adolescencia entre otros cambios menores que contempla el decreto bueno hay otras informaciones y hay poco tiempo hay poco tiempo si hay un caso y pareciera que se repite porque hace poco tuvimos el monstruo el el Chacra como es Chacra que asesinó la familia la familia y violó ya otro violador con ese mismo perfil hasta se parecen en la foto la misma característica este era pero este es sádico droguero usador de droga este es sádico y que pena que la familia la sociedad mírenlo ahí muy parecido se sacan se sacan la ceja tienen los ojos pintarrosos como dicen consumidor de droga y esa cosa la dejan entrar a un hogar de una familia señores pero la madre que sabía que él era eso como deja a sus niños solos solos con esa bestia tú sabes que hizo esa bestia cerró la casa subió el radio para que los vecinos no escucharan los gritos de los niños o sea que lo planificó fue al colmado compró lo que quería comprar y volvió otra vez para la casa hacer lo que quiso con los niños pero la justicia divina y la justicia terrenal habrán de juzgar a este monstruo y esta sociedad en algún momento tendrá que reclamarle al estado social democrático y de derecho porque para mí hace falta un tanto de voluntad para intervenir en muchos sectores de esta sociedad así es en otro orden las cámaras de cuenta pues visitó el ayuntamiento de Pimentel que ha sido denunciado en múltiples ocasiones y que ustedes recuerdan que se vieron aquí bueno estuvo uno de los regidores estuvo también un representante de la comunidad que estaban buscando firma realizando diferentes actividades solicitando perdón solicitando información documentación que han pedido mediante la ley 200-04 del libro acceso a la información pública entonces ellos están exigiendo esa información a la cámara de cuenta ha ido a visitarle por este posible desfalco que han denunciado los regidores y que tras esta denuncia pues la la encargada la tesorera está fuera del país según se dice y su esposo también de algún modo se involucran ellos al no dar la cara al frente y entonces vamos a esperar que el levantamiento hace que investigación levanta esta cámara de cuentas y los regidores han dicho que van a emitir y van a darle las informaciones que ha pedido la sociedad organizada y además las protestas han estado a orden del día exigiendo que se esclarifique todo esto en Pimentel mira y por último la denuncia en el Palacio de Justicia señores tenemos que comprender que en los últimos meses se han escenificado hechos lamentables pleitos agresiones entre familias o grupos que van a la justicia a procurar justicia pero ellos creen que es de valiente el enfrentamiento en el salón de justicia eso es indebido por eso es que está la medida tenemos que apoyar toda medida que tienda a asegurar que la justicia funcione en ambiente adecuado y que los que están ahí ya no sean víctimas o victimarios de mayores agresiones es decir que a la joven le mando este mensaje a la familia sean prudentes y sobre todo acaten la orden deberá buscarse una fórmula que no queden estos casos porque ya debe estar dentro y el hermano del oxiso y el testigo y el hermano como representación de su hermano yo creo que debemos buscar un mecanismo donde se garantice que la entrada sea por una nota y quienes van a asistir a esa audiencia así es en el whatsapp está en pantalla el número que termina 2136 nos escriben todos los buenos días dicen mis periodistas preferidos que dios me les dé mucha vida y salud bendiciones a usted también gracias por escribirnos cristino rodríguez de villa regidor y presidente fecitrapo manda estas fotos pero no nos indica de qué se trata por favor escríbanos escríbanos los detalles de la misma eso es para conseguir pistola bueno félix núñez también recuerda el spot de primero la gente gracias félix hoy en homenaje a jose francisco peña gómez david díaz periodista nos escribe dice que con motivo al la recordación de la muerte de jose francisco peña gómez se están invitando a la misa hoy jueves a las 10 de la mañana a la catedral santa ana con el padre roguelio culos así que invita el partido revolucionario modelo apareció roguelio apareció el padre roguelio a las 10 va a estar aquí según dice david janí de arenoso nos escribe nos da los buenos días muchas gracias janí glenny de gonzález glenny gonzález de pimienta él nos saluda dice que hoy sea un día cargado de muchas bendiciones que la cobertura de dios no sea parte de cada uno de ustedes amén igual para usted y sus familiares francisco rodríguez quienes son estas dos personas bueno este es un asiduos televidente de por allá de Guaraguau Guaraguau Goyito sus dos hijos la hembra del nombre Paola Perla 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 cumplió 15 años ayer y el varón cumple hoy 18 años ahí está para ambos nuestra felicitación Omar es el varón Omar es el varón así es felicidades para los dos Perla y Omar muchas felicidades y un saludo a Goyito y un saludo a Goyito y que sigan siendo jóvenes de bien y ejemplares ahí está la música adaptada a su de Guaraguau como no felicidades bendiciones de mi tierra Wendy de la piña del Jaya escribe dice buenos días me han hecho llorar con ese anuncio si pudiéramos volverlo volver el tiempo hacia atrás ahí está Wendy así es además de la producción la forma las utiliza con que se hacían esos anuncios bien pensados con los recursos de tecnología de la época pero bien bien hecho bien estructurado además del contenido de las letras sí lo fundamental el número que termina en 8084 cerramos el bloque nos manda feliz día desde Salcedo muchísimas gracias gracias por estar en sintonía con nosotros nos toca una breve pausa retornamos con más aquí en la mañana aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al zapacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevo ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo esquina de Cruz frente al supermercado terán por venir óptica máxima visión el ministerio de industria comercio y mi pymes como parte integral del proyecto república digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de mi pymes hidrocarburos y almacenes generales de depósito entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el ministerio de industria comercio y mi pymes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país ministerio de industria comercio y mi pymes el porvenir equipa la cocina de mamá ven y participa para ganar una de 10 cocinas completas por cada 500 pesos de compras con tu tarjeta club puntos recibes un boleto para participar no te pierdas la oportunidad de ganarte tu cocina porque son 10 cocinas completas que solo el porvenir tiene para ti supermercado por venir ahora más grande y más barato en el mes de las madres llévate lo que quieras en la decimotercera feria del hogar a la ver de manera fácil y con financiamiento hasta 48 meses para pagar utiliza tu tarjeta feria del hogar o solicita tu crédito de feria y compra los regalos de mamá aprovecha un 8% de descuento más descuentos adicionales en los comercios afiliados y llévatelo todo para más información llámanos al 809200 1244 y en las redes sociales a la ver heredé a la ver asociados con el servicio yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un horror y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK 150 un motor superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK 150 no compre burro bajo representar y tribuía por Moparinza si compra un Kiwi te lo garantizo yo que edite un palo durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores en tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral Centro Médico Doctor Ovalle su salud y manos expertas Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco de Macorís Nutri Beauty Med Spa Centro de Medicina Estética y Nutrición Contamos con un staff de médicos estéticos y nutriólogas expertas en terapias anti-envejecimiento y de moldeamiento corporal sin bisturí Te ofrecemos nutrición tratamiento para estrías y celulitis y manchas Botox misoterapia radiofrecuencia ultracavitación hidrolipoclasia Contamos con los equipos más modernos de la región y todas las terapias vanguardistas en la medicina estética Para más información 809-244-0028 Nutri Beauty Med Spa Palmares te regala la compra del año para mamá Ven participa y gana 12 meses de compras para 10 ganadoras Por cada 500 pesos de compras con tu tarjeta Club Puntos recibes un boleto y participa Ven y llévate tu compra porque son 12 meses de compras para 10 ganadoras Supermercado Palmares El verdadero ahorro Llega el mes de mayo la época de mamá y Comercial Cabreja se une nuevamente a la gran feria Madre Feliz de la cooperativa Vega Real para hacer realidad todos los sueños de mamá Ven y cotiza con nosotros la más grande variedad de artículos para la construcción Remodela Construye y dale un toque diferente a tu hogar porque juntos construimos futuro con los precios más competitivos y las mejores facilidades de pago a través de la cooperativa Vega Real y Comercial Cabreja Ven a la feria Madre Feliz del 2 al 20 de mayo Comercial Cabreja En construcción estamos contigo Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana llegamos al momento del café caliente la entrevista central en nuestro programa nos visitan la importante comisión ellos son galienos nos visita la doctora Lady Sánchez la doctora Ariadne Filpo y el doctor Newton Reyes vienen a hablarnos de una jornada científica y de la labor que realiza en la presidencia de mesquerciología buenos días doctor cuéntenos usted como encargado del área de comunicación cuéntenos un poco de que se trata buenos días si bueno nosotros vamos a tener en el próximo sábado una jornada científica precongreso para aportar en lo que es el área científica y académica a todo médico de la región específicamente a residentes a médicos generales a enfermeras y también porque no estudiantes de medicina es una jornada que abre la puerta o es la antesala a nuestro congreso internacional que se realiza cada año aquí en la república dominicana donde asisten varios países de la región estados unidos puerto rico venezuela entre otros también también hemos tenido invitados de españa expositores muy buenos en nuestra en nuestro congreso internacional doctor doctor emergenciología poco se se comunica al respecto de esta rama y sabemos que todas las clínicas y hospitales tienen una emergencia que explíquenos que ustedes hacen o cual es su rol principal el rol principal de un emergenciólogo es recibir un paciente no importa la especialidad que luego le va a dar seguimiento estabilizarlo es decir salvarle la vida y luego pasárselo al especialista correspondiente al que le va a dar seguimiento es una especialidad relativamente nueva comparada con las demás tiene aproximadamente 20 años de existencia aquí en la república dominicana fundada por el doctor tito suero ortopedista en el hospital traumatológico doctor darío contreras como no y aquí en san francisco de macorris pues ustedes están preparándose para esta jornada importante que quieren sobre todo involucrar todo el sector para importantizar el área sobre todo porque mucho se habla de la emergencia a veces se le responsabiliza de negligencia en algunos casos de no atención a tiempo y en los centros privados pues se habla mucho de que se priorice a lo económico antes que lo humano ¿qué opinión le merece? bueno realmente un médico emergenciólogo en una emergencia acelera lo que es la atención del paciente la atención integral del paciente pues dado por ejemplo nuestra residencia es una residencia polivalente ¿qué significa polivalente? que todos los pacientes no importa la edad y el sexo lo podemos atender es decir le podemos prestar atención desde un recién nacido hasta un envejeciente tienen que saber de todo de todo de todo ¿en qué consiste esa jornada científica? cuando uno dice jornada científica ¿en qué consiste? ¿qué es lo que se va a tratar ahí? en esta jornada científica que realizaremos el próximo sábado a partir de las ocho y media trataremos temas muy interesantes del área de la medicina principalmente lo que es manejo de pacientes de emergencia lo que es un paciente politraumatizado bien sabemos que las estadísticas en nuestro país por accidente de tránsito ocasiona mucha mortalidad mucha muerte entonces es importante que toda la población y los médicos en general sepan dar un manejo adecuado y oportuno de lo que es este tipo de pacientes para salvaguardar su vida este es uno de los temas de la jornada también lo que es el triaje que es un sistema de clasificación del paciente de acuerdo a las prioridades que presente este bien sabemos que unos llegan primero otros después pero no todos tienen la misma urgencia o no la misma patología que tiene pueda comprometer su vida entonces el triaje es clasificar y priorizar pacientes de acuerdo a las lesiones o patologías que tengan también habrán otros temas muy interesantes sobre lo que es el burnout que son los médicos estresados en la emergencia como se maneja eso entre otros temas muy interesantes se estresan bastante ahí bastante es natural la emergencia maneja mucho estrés son unos temas puntuales si super interesantes doctora Filpo háblenos de su experiencia aquí en San Francisco de Macorís en una emergencia tan convulsionada que sabemos que también se expone la seguridad del emergenciólogo si muy buenos días mi experiencia aquí ha sido muy buena porque he tratado de adquirir muchos conocimientos es es un o sea es un problema ya de que venimos o sea lo que viene desde otra ciudad por ejemplo yo que vengo desde Azua viviendo en Santo Domingo eres nativa de Azua si nativa de Azua vivo en Santo Domingo entonces trasladarme a San Francisco de Macorís y dejar mi familia o sea dejar dejar todo allá para seguir incursionando para seguir implementando y adquiriendo conocimiento sobre lo que es la medicina y para o sea para darle un mayor o sea un mayor desempeño y a lo que he aprendido ya desde la universidad y aquí en San Francisco de Macorís lo que hemos aprendido en la residencia a tratar personas a adquirir nuevo conocimiento a aprender o sea llevarnos lo que es con tanta gente y también hemos aprendido a tener compañeros porque aquí uno aprende o sea conoce muchas personas somos un grupo de ocho residentes o sea de último año y no nos conocíamos ninguno aquí aprendimos a tener o sea una amistad a conocernos ¿Cuáles son las mayores emergencias que llegan a la sala? Por ejemplo las mayores emergencias que llegan un paciente politraumatizado como decía mi compañera un paciente o sea politraumatizado que tiene varias condiciones en su cuerpo que le puede comprometer la vida por ejemplo un trauma cráneo encefálico severo es un paciente que no dice nada o sea que no nos responde a ningún comando hay que aplicar el triaje entonces es un paciente triaje 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 es un paciente que lo catalogamos como rojo el código rojo o sea le ponemos por colores entonces ese es un paciente rojo hay pacientes que llegan como ya el politraumatizado un paciente con trauma cráneo encefálico o sea problema en el cerebro problema en el tórax por ejemplo un neumotor también o una fractura abierta o sea que ya abierta o expuesta o sea con el hueso fuera ya tenemos que aprender y saber o sea porque la hemorragia lo puede llevar a un shock y eso lo puede llevar a perder la vida el rojo de la universidad autónoma de la universidad autónoma de la universidad tecnológica de santiago de santo domingo además cercana y usted yo soy egresado como médico general de la universidad autónoma de santo domingo y como especialista de la universidad católica nordestana quien es que le da el aval a la residencia de emergenciología aquí en san francisco de madurí contribuyendo a lo que decía mi compañera cuando categorizamos un paciente como rojo quiere decir que es un paciente que no puede esperar ni demorar en la atención médica porque como bien dijo ella tiene una condición que compromete su vida ella dijo algunas patologías un trauma cronencefálico severo un trauma de tórax que le pueda ocasionar un hemo o un neumotórax en la una pregunta yo inmediatamente visualizo un escenario porque soy asesor comercial y esas cosas pero para hacer esto ustedes tienen un personal que pueda ayudar como unos psicólogos en esa área que pueda ayudar a que los pacientes y los familiares entiendan porque se le está dando una atención a aquel que llegó de último no no tenemos un personal que nos apoye así de esa manera pero se requiere ¿verdad? sería lo ideal pero eso está dentro de lo que es el desarrollo del emergenciólogo la gerencia un emergenciólogo debe ser un gerente y qué mejor escuela que nuestra escuela la que conocemos tanto como es la del hospital San Vicente de Pau donde tenemos que manejar el paciente el familiar y los 30 veces y 25 y 30 curiosos que quieren saber todo lo que está pasando con ese paciente periodista voluntario que aparecen ahí doctor muy bueno y que quieren entrar en la cirugía y que le den paso dada la importancia de este pequeño tiempo que puede significar la vida o la muerte existe una comunicación directa con los pacientes que son trasladados en las unidades de emergencia con ustedes que lo van a recibir ya esa comunicación estrecha si se está se ha estado organizando la dirección regional de salud ha creado ha creado valga la redundancia una red de comunicación entre los hospitales de la región y nuestro hospital que es un hospital nivel 3 regional en este caso la doctora Lugo de la regional y la doctora Bido mantenemos una comunicación constante en la mayoría de los casos ellos nos informan los pacientes que nos van a llegar para nosotros estar preparados para recibir esos pacientes ocasionalmente llega uno que otro sin informarse pero vamos camino a solucionar ese problemita ¿qué tiempo dura la especialidad? cuatro años cuatro años y para esta jornada del próximo sábado ¿tiene algún costo para inscribirse los estudiantes y los profesionales ¿cómo es el procedimiento? es un procedimiento bastante sencillo para los profesionales por ejemplo los especialistas tienen un costo de 500 pesos que es algo simbólico y para los estudiantes 300 pesos también que es algo simbólico es un regalo realmente que se está dando porque lo que queremos es lanzar que todo el mundo sepa que la residencia de mediciología en el hospital San Vicente de Paul es una residencia que quiera aportar a la sociedad que quiera aportar a nuestra comunidad médica y no solamente a la comunidad médica sino también a la población en general dado que queremos dar nuestro granito de arena para decirle a todo el mundo aprovechar este espacio y decirle a todo el mundo que el hospital San Vicente de Paul es de ustedes cuídenlo respeten y ayuden al personal médico que le está asistiendo porque realmente nosotros estamos para servirle para darle todo lo que ustedes necesitan claro siempre que esté a nuestro alcance se sienten que en algún momento han sido maltratados verbalmente algunos hasta físicos lo hemos visto en las noticias pero ustedes en sus experiencias personales claro que sí le han maltratado yo misma recién llegada me agredieron físicamente físicamente claro a una de mis compañeras también se le aló el pelo usted no fue de la que vimos aquí en una parte noticiosa no yo fui antes fue antes pero la compañera recuerdo hace también casi cuatro años cuatro años tres años y ocho nueve meses más o menos son experiencias que uno la vive día a día con los pacientes uno trata de sobrellevarlo pero quizás la gente no entiende que también nosotros como seres humanos que dejamos familiares fuera hay muchos de nosotros que dejan hijos esposos su familia su madre que se enferma entonces nosotros tenemos que dar el todo por el todo en la emergencia pero también tenemos conciencia de que tenemos una familia fuera que nos necesita y tenemos problemas quizás uno lo lleva quizás uno se dice no puedo llevar mi problema al trabajo pero es inevitable llevar eso entonces la gente a veces no entiende eso de que el médico es humano también y que nos deben sobrellevar con eso también que somos humanos y quedamos en la emergencia el todo por el todo sobre todo aquí en la emergencia de San Vicente de Paul que es algo difícil que es un hospital regional que nos llega de todo es una experiencia inolvidable pero claramente se han acoplado aquí en nuestro pueblo porque somos muy hospitalarios si, si, si hospitalarios si son no hay duda pero de que algunas reacciones pero por ejemplo en el sector donde está en el sector donde está el hospital que es un sector de gente con clase económica no muy pudiente entendemos que la educación no es la misma entonces generalmente yo llega muy agresivo muy predispuesto a lo que se han dicho cuando en realidad nosotros estamos para atenderle para ayudarle con mucho amor y cariño doctor repita repita otra vez la actividad el horario pero iba a decir algo realmente realmente la emergencia ha ido después que la residencia de emergenciología está en el hospital la atención ha mejorado drásticamente teníamos la historia de que para llegar al hospital había que llegar peleando para que le pudieran atender realmente no es así queremos que todo el mundo sepa que no es así que usted es atendido según una clasificación una evaluación no todo el mundo no todo el que llega gritando está muriendo a veces el que está en silencio es el que tiene es el que está grave pues se nos acaba el tiempo reiteramos sábado el sábado 12 a las 8 y 30 de la tarde en la universidad católica 8 y media de la mañana si 8 y media de la mañana es un pasadilla si hasta las 2 de la tarde hasta las 2 de la tarde en la universidad católica nordestana ahí quiero aprovechar para reconocer que vamos a reconocer a los 6 maestros fundadores de la residencia entre ellos el doctor Ramón Espinal Martínez el padre de la emergenciología de la región nordeste pues sigue creciendo la salud en ese aspecto precisamente voy a apuntar que viene el decano de la facultad de ciencia de la salud de la universidad autónoma de santo domingo al recinto san francisco de macorís a las 10 de la mañana a presentar nuevas carreras técnicas y de grado en el área de la medicina o sea que el área de la medicina san francisco y la región sigue creciendo enhorabuena gracias a ustedes por acompañarnos la doctora Lady Sánchez la doctora Dianni Filpo y el doctor Newton Reyes gracias por habernos acompañado nos vamos a una pausa retornamos con más chau chau ¡Suscríbete al canal! Porque son 12 meses de compras para 10 ganadoras. Supermercado Palmares, el verdadero ahorro. Llega el mes de mayo, la época de mamá y Comercial Cabreja se unen nuevamente a la gran feria Madre Feliz de la Cooperativa Vega Real para hacer realidad todos los sueños de mamá. Ven y cotiza con nosotros la más grande variedad de artículos para la construcción. Remodela, construye y dale un toque diferente a tu hogar porque juntos construimos futuro con los precios más competitivos y las mejores facilidades de pago a través de la Cooperativa Vega Real y Comercial Cabreja. Reina la feria Madre Feliz del 2 al 20 de mayo. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor? Y para Corvo y un diseño genérico de una marca que ni en el Cité y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK-150, un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo. Con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Cuando tú vayas a comprar un motor de respeto, compre un Kiwi RK-150, no compres burro, bajo representar y distribuir a por Moparinsa. Si compras un Kiwi, te lo garantizo yo que evite un palo. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Extra, extra, Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno. ¿Pero que es un palo? Noticia de último minuto, avanzando. Si no posee título deslindado, Vega Real le ayuda a diligenciarlo. Oye eso, ¿y a mí que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título? Cooperativa Vega Real le da más. Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. La parada divertida con Big Bang y sus amigos. Atención, sí señor. Este domingo 13 de mayo. Como domingo 13 de mayo. Con la participación especial. Mini y Mickey Mouse. El conejito limpiecito. Joel Escoto. DJ Spider-Man. Gorón Borón. Joseph y Alfredi. Panchito. El niño divertido. Y el espectáculo en vivo. The Frozen. Domingo 13 de mayo. Tres de la tarde. Cancha San Martín. Invita Telenor. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en Balcones del Atlántico, cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad, además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia, justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Nos movimos de set y queremos agradecer por supuesto a Ciana. Ciana de vestir a la moda cuesta menos. Acá en San Francisco de Macorís, en la calle El Carmen, esquina Papio Leviera. Ahí estamos. Todos los outfits que usted necesite para cada ocasión. Es por casual, formal. Glamurosa. Todos los atuendos los encuentran en Ciana. Ciana donde vestir a la moda cuesta menos. Raquel, ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces. Totalmente natural, totalmente orgánico, a buen costo. Cero malos olores, ceros gusanos en lo que es planta de tratamiento, sépticos, en los restaurantes, en las carnicerías. En las cocinas, en los hoteles. Con los microorganismos eficientes, usted tiene cero malos olores en la granja de cerdo, en las granjas de gallinas, en las granjas de ganaderas. Llame a José Elías Vargas al teléfono 829-275-1120 y sea responsable. Desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente. Bueno, agradecer también al Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty, distribuidores exclusivos de los productos Bionaturio Organic Skin Care. Acá en San Francisco de Macorís. Estamos en la calle San Francisco entre José Reyes e Inver. El teléfono está en pantalla, el 829-497-9091 para mayor información. Así que llámenos, producimos jabones totalmente orgánicos y como también crema para el cuidado de su piel. Nutri Beauty, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Y si quiere verte bien y cuidar tus ojos, óptica máxima visión. Solo marcas, solo prestigio. Ahí le hacen la montura que se acomodan a su contorno facial. Usted se ve bien y cuida sus ojos con unos lentes especiales. Son profesionales que le brindan su atención. Óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. En la calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Y en Las Guaranas, ya usted no debe salir de Las Guaranas para buscar solución a cada una de sus necesidades. En el supermercado Almanza lo encuentras todo en Las Guaranas, en la calle principal 37A. Ahí nos encuentras, ya vienen las madres a final de mes, pues encuentra ese detalle, ese regalo especial para ella. Está todo organizado por departamento en Las Guaranas, este supermercado que ha marcado la diferencia. Así que se ha convertido ya en una institución, mi hermano Fulvio, el supermercado Almanza, tan nuestro como Las Guaranas. Bueno, en el WhatsApp nos saludan nuestros amables televidentes, nos escriben, nos dice Damaris desde Pontón, dice Damaris, que Pontón sigue sin agua y que las autoridades competentes amen gracias. O sea, no dicen absolutamente nada. Eduardo Hernández dejó bonito, Eduardo, dice buenos días a todos y quiero decir una pequeña interrogante que tengo dentro de mi cabeza. ¿Por qué los grupos populares quieren hacer con nuestra provincia lo que ellos quieren con el pueblo? Es el tema que va a abordar nuestro hermano Fulvio en lo adelante. Así que gracias por tu interrogante, ojalá y sea respondida en esta conversación. Él se refiere a por qué tocan un tema y otros no. Cristina Dennis, de Urbanización Toribio Camilo, nos habla, dice Cristina, buenos días al equipo, soy de opinión de que la medicina, la medida impuesta al joven de no dejarla entrar al palacio es porque ha violentado la solemnidad de las audiencias por el ruido producido dentro de la misma y por tanto, entendiendo que está bien que respete y en otra ocasión lo haga en el lugar debido. Correcto, correcto, ella reconoció que hicieron una bulla, no deben ir a protestar de esa forma, debe guardar la solemnidad correspondiente. El Luis Alberto de acá de San Francisco manda el evangelio correspondiente al día de hoy de San Juan capítulo 16, versos del 16 al 20. Muchas gracias El Luis Alberto por escribirlo a todos, muchísimas gracias. Bueno, es el tiempo de Fulvio Oreña con el tema central. Muchísimas gracias Raquel. Hoy quiero compartir con usted el tema, los movimientos sociales de San Francisco de Macorís versus las reivindicaciones sociales. Pero antes quiero hacer un preámbulo de lo que nosotros somos hoy como nación, tantas reivindicaciones que se han pedido y dónde estamos en el día de hoy. Tantos que nos hemos endeudado y qué hemos hecho con esos recursos, en qué ha llegado eso al pueblo. Primero, hoy se conmemora 20 años de la muerte de José Francisco Peña Gómez, que toda su vida estuvo luchando por las reivindicaciones sociales del pueblo dominicano. Que por cierto, estas reivindicaciones no han sido cumplidas, ni la cumplieron los gobiernos del PRD, ni los gobiernos reformistas, ni los gobiernos del PLD. Todavía están las deudas sociales en el pueblo. Y hoy nos encontramos con una realidad amarga de decir que en el primer cuatrimestre de este año, el 50% de los ingresos que llegaron al Estado Dominicano por asunto de impuestos, que usted y yo pagamos, que todo el pueblo dominicano paga, un 23% fue dedicado a pago de intereses de deuda, y un 27% fue dedicado a pago de deudas. Es decir, que por cada 100 pesos que entró a las arcas del Estado Dominicano, 50 pesos fue dedicado para pago de intereses y pago de deudas. Y en los últimos cinco años de este gobierno, la deuda se ha quintuplicado, ya llegando a sobrepasar el 50% de lo que es el PIB de nuestra nación. De acuerdo a los economistas, no debe de pasar de un 30%, a lo sumo un 25%. Ya nosotros estamos sobrepasando el 50% del PIB. Y nos está llevando que los impuestos que tienen que ser devueltos a la nación dominicana en bienes, en servicios, en obras, en reivindicaciones sociales, simplemente no se puedan hacer, porque la carga de la deuda es tan grande, que tiene entonces que dedicarse a pagar intereses y a pagar deuda. Y nuevamente a tomar prestado, para con ese dinero que se toma prestado, pagar deuda otra vez, porque estamos en un déficit fiscal enorme. Porque con 50 pesos que quedan de los 100, no se puede afrontar las necesidades de los costos fijos que tiene el Estado. Y ahí viene entonces la situación del pueblo dominicano. Los productos de primera necesidad cada vez más caro, cada vez se le cobra también más impuesto al pueblo. Pero seguimos con las mismas estadísticas, inclusive algunas peores. Cerca del 32% de la población dominicana es la que tiene agua potable. Una deficiencia en salud, una deficiencia en viviendas enormes, porque este último gobierno, todos los gobiernos, pero este último se ha caracterizado por no presentar soluciones habitacionales en la cantidad que amerita el pueblo dominicano. Y hay un déficit que sobrepasa el millón de viviendas, porque se ha ido acumulando. La necesidad de la misma seguridad ciudadana, la misma calidad de la educación, a pesar de tener un 4% dedicado a la educación. Y estas reivindicaciones entonces, hace que flaquee la realidad de lo que dice el Banco Central. Un crecimiento constante, un crecimiento sostenido, sin embargo, no se refleja en el pueblo dominicano. Crecemos en un 5, la deuda se aumenta en un 10. Crecemos en un 6, la deuda se aumenta en un 12. Y no hay una manera viable de que eso llegue, ese crecimiento predicado, llegue al pueblo dominicano. A todos nos sorprende siempre que sacan un millón de pobres cada año, cada 27 de febrero, en los anuncios que se hacen. Y ahí llega, con esta realidad que nos pone de frente, a los movimientos sociales, a los movimientos populares. San Francisco de Macorís, una ciudad emblemática, luchadora, una ciudad de hombres y mujeres, siempre dedicado a su desarrollo, con mucho trabajo. Y siempre en las calles exigiendo sus derechos, siempre ha sido los primeros en reclamar el derecho del pueblo. Y hoy en día, los movimientos populares de San Francisco de Macorís, que por cierto, el movimiento popular Falpo hizo un llamado en el día de ayer que se presentó hoy aquí en el parte de noticias para un paro de 48 horas, los días 13 y 14 de junio, 12 y 13 de junio. Pero, ¿qué ha sucedido? ¿Qué reflejó el último movimiento social que estaba buscando reivindicaciones? Que son las mismas reivindicaciones. Ese movimiento popular que llamó también a un paro por 24 horas, en ese momento que llegó a negociaciones amigables con las autoridades nacionales y locales, exigiendo las mismas reivindicaciones. No tuvo el apoyo de la otra parte de los movimientos populares, llámese Falpo y la Unión de Juntas de Vecinos. Si son las mismas reivindicaciones sociales, ¿a qué se debe esta marcada división que existe en los movimientos sociales de San Francisco de Macorís? Hay un contacto, vamos a escucharlo. Buenos días. Buen día. Buen día. ¿Quién nos habla? Rafael Brito. Rafael Brito. Rafael Brito, muy buenos días. Va a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo no? Ese nieto de Trujillo que está por elecciones, él va a elecciones, él va a elecciones. No puede, no reúne los requisitos. Hay unos requisitos constitucionales que él no los reúne. Hay que ver cómo se va desenvolviendo esto jurídicamente. Bien, por qué, muchas gracias al amigo que nos llamó, por qué los movimientos sociales de San Francisco de Macorís están en la condición que están, que están prácticamente divididos. Hace falta reconocer en ellos, en los principales dirigentes, la gran responsabilidad que tienen ante San Francisco de Macorís, ante esta sociedad, ante la nación. Una responsabilidad de representar a cada uno de los habitantes de esta región y de los habitantes de República Dominicana. Nos representan a nosotros en asuntos sociales. Si piden mejoría de agua potable, nos representan a nosotros. Si piden un centro comunal en la comunidad donde viven, nos representan a nosotros. La gran responsabilidad que ellos tienen de representarnos a nosotros. Primero, deben de saber que deben de respetar el derecho de los ciudadanos y saber cómo se protesta. Y segundo, saber su responsabilidad de frente a estas reivindicaciones que están exigiendo. Bueno, en el día de ayer, Ramón Rodríguez, reconocido dirigente popular de la Casa de San Francisco de Macorís, y Momón, conocido como Momón, decía que es evidente la desunión que hay entre estos sectores de grupos populares. Ellos están llamando a ese afiche que ustedes están viendo en pantalla, Justicia para Vladi, 2 y 3 de junio, una protesta, una huelga por el fin de la impunidad, y también exigiendo la destitución del fiscal Reyes Victorio, porque él dice en el Falpo que él no ha hecho lo suficiente para esclarecer este caso. Pero recuerden también que hay una contradicción muy grande entre las respuestas que da el Falpo y la respuesta que da el Ministerio Público a raíz de las investigaciones realizadas a los elementos involucrados en la muerte de Vladimir. El Falpo dice que el disparo salió de un arma de una policía, mientras que el Ministerio Público habla de que salió de una arma de fabricación casera. O sea, ahí se contradicen totalmente. Y fíjate, ahorita te decía Eduard Hernández, que estaba presentando y poniendo sobre la mesa el tema, y que dice que primero, como era tu tema, que lo introdujera. Él dice que no cree en el Falpo, porque solo exigen justicia para Vladi, que él está de acuerdo también. Pero ¿por qué no exigen justicia para los obreros cancelados del ayuntamiento? Dice Eduard en el WhatsApp, que ¿por qué no también pelean y luchan por las calles que están dañadas, pero también por las cloacas tapadas y tapuradas, el agua pluvial? Dicen que ¿por qué no luchan también por este síndico indolente que tiene San Francisco de Macorís y por la empresa Móvil Soluciones, que no recoge bien la basura, según apunta Eduard Hernández en su mensaje de WhatsApp en este tema. Los representantes de los movimientos sociales han de saber que en ellos se representan las demandas del pueblo, no demandas particulares o personales. Y ahí nosotros tenemos, por ejemplo, el hospital regional, que se ha ofrecido varias veces, y en lo que va de año, aún estando incluido en el presupuesto nacional, no se ha erogado un solo centavo para la construcción del hospital regional aquí en San Francisco de Macorís. Y quise hacer primero el preámbulo del pago de las deudas y cómo se está usando el presupuesto nacional y qué se está haciendo con los impuestos del pueblo. Que el 50% se dedica a pago de intereses y deuda. Queda el 50% para pago de los gastos fijos, inclusive con déficit. Que para gastos de inversión no hay. Entonces, yo quiero que los movimientos populares, los dirigentes me digan a mí, con qué el gobierno va a cumplir con las promesas que ha hecho a esta sociedad de construir el hospital regional, de las aguas potables, de los alcantarillados, de la Casa de la Cultura. Con qué y qué ellos van a hacer como representantes de la sociedad para exigirle al gobierno que esas promesas se cumplan. Si están divididos en peticiones particulares o están divididos en intereses particulares o si responden unos a cierta parte del gobierno y otros a cierta parte del gobierno o a ciertos personajes, han de saber que la responsabilidad de ustedes es bien seria. Porque mañana en ese llamado a paro que llaman para el 12 y 13 de junio, si cualquier hijo de este pueblo fallece en ese paro, Dios no quiera, ustedes van a cargar también con la responsabilidad. Y así como se exige la muerte, que se esclarezca la muerte de Vladi, debe de incluirse ahí también las demás reivindicaciones. Y saber cómo se protesta, primero respetando a cada ciudadano, la libertad y el derecho de cada ciudadano. Yo los invito a que ustedes hagan un congreso y se reúnan. Y puedan dirimir todas las diferencias que tengan. Y que verdaderamente estén en capacidad de representarnos a todos nosotros. Porque los movimientos sociales es un ente de equilibrio social para que nosotros podamos tener esas reivindicaciones que tanto nos hacen falta como pueblo. Así es. Muchas gracias, Julio. Ese contrapeso lo necesitamos, pero fuerte. Contrapeso que sea fuerte, sostenido y sobre todo que luche por todas las necesidades que tenemos. Muchas gracias, Fulvureña, por su tema. Nos vamos a una breve pausa. Agradecer a Nelson Abreu que nos mandó un video en el WhatsApp. Gracias. Nos vamos a la pausa. Retornamos de una vez. Él aún no está preparado para cosas de adulto. ¿Por qué darle cosas de adulto? Nuevo nido crecimiento bajo en lactosa, especialmente diseñado para niños, que además de protegerlos con el nuevo Advance Protectus, es más fácil de digerir. Protegerlos es darle la nutrición que necesitan. Nestlé. A gusto con la vida. En el mes de las madres, llévate lo que quieras en la decimotercera Feria del Hogar a la VER. De manera fácil y con financiamiento, hasta 48 meses para pagar. Utiliza tu tarjeta Feria del Hogar o solicita tu crédito de feria y compra los regalos de mamá. Llévatelo, llévatelo, llévatelo todo. Aprovecha un 8% de descuento, más descuentos adicionales en los comercios afiliados y llévatelo todo. Para más información, llámanos al 809-200-1244 y en las redes sociales a la VER RD. Llévatelo, llévatelo, llévatelo todo. A la VER, asociados con el servicio. El Porvenir equipa la cocina de mamá. Ven y participa para ganar una de 10 cocinas completas. Por cada 500 pesos de compras, con tu tarjeta Club Puntos, recibes un boleto para participar. No te pierdas la oportunidad de ganarte tu cocina, porque son 10 cocinas completas que solo el Porvenir tiene para ti. Supermercado Porvenir, ahora más grande y más barato. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros, en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Estación de combustible Texaco-Cenovi, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco-Cenovi, carretera San Francisco de Macorís, Controvas, kilómetro 12, Texaco-Cenovi, 809-290-8931, 809-290-815. De mí ha perdido una muñeca. Gracias a Centum International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. Gracias por permanecer con nosotros acá de mañana. A continuación presentamos un caso que damos seguimiento. Fueron estos jóvenes estudiantes que lanzaron bombas, la criminal, el centro estudiantil, a un liceo aquí justo en La Libertad. Y bueno, se ha conocido medida de coerción. El Ministerio Público le está acusando de terrorista. A mí me ha llamado la atención Raquel, porque creía que eso era vandalismo, vandalismo como tal, pero terrorismo. Bueno, es que... Óyeme, me ha sorprendido como el Ministerio Público ha... Eso está estipulado en el código y bueno, míralo ahí la evidencia, como mostraron que lanzaron esas bombas que pudieron causarle, afectar la salud de muchísima gente ahí, no solo a los estudiantes, a los docentes, a los servidores administrativos del centro. Entonces, Raquel... Entonces, se le ha conocido esta medida de coerción. La magistrada Maribel Paulino tiene algunas declaraciones que vamos a compartir con todos ustedes. Vamos a verla. Bueno, vamos a escuchar. Se interpuso, nos enviaron un informe del centro educativo Ercilia Pepín. En vista de eso, nosotros iniciamos un proceso de investigación. Arrojaron que tres jóvenes estudiantes del liceo fueron los que participaron en detonar una bomba lacrimógena en el dicho centro. Nosotros lo que hicimos fue que los sometimos a la acción de la justicia en virtud de la ley 267-08 sobre terrorismo. En su artículo 1, 5 y 7 fue que calificamos. Entonces, se le procedió. La juez le impuso tres meses de prisión preventiva, que están cumpliendo en el centro Manuel Álvarez de la Vega. Luego, del evento, ¿qué podría pasar con estos menores? No, nada. Todavía estamos en un proceso de investigación. Ellos tienen su derecho a recurrir la sentencia. Pero nada, nosotros vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias, porque lo que queremos es que se emita un mensaje y que esto crea un precedente de qué es lo que se procede y no procede. Los jóvenes tienen que saber realmente lo que corresponde en base a las cosas que son legales y en base a lo que se le permite, porque todos los centros educativos tienen reglas y todos los ciudadanos dominicanos debemos someternos a dichas reglas. Bien, el Comando Noreste de la Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía, hicieron un recorrido por las compraventas de esta ciudad. Ellos estaban verificando que no hubiese ahí vehículos robados. Y armas de fuego, ¿no estaban buscando? Interesante, interesante. No sé si el operativo era exclusivo, solo de vehículos. Es importante que lo hagan, porque en las compraventas llevan de todo, y a veces los dueños sí. ¿Y en Peña Pitora también, ahí, legal? Porque no le llevan la documentación legal. Así que enhorabuena que se hagan estos operativos permanentemente. Cada vehículo ahí tiene que tener sus documentos legales. Los que no puedan probarlo, entonces deben investigarlo. Así es. En la primera noticia que vimos, pues la magistrada Maribel Paulino decía bien claro que había pasado el procedimiento que se está llevando a cabo y en base a la ley 267 de terrorismo que le habían puesto la medida de coerción a esos estudiantes de tres meses en La Vega, están ahí recluidos, pero que tendrán la oportunidad ellos también de apelar esa decisión. Vamos a escuchar, Raquel, creo que hay un audio. Tenemos declaraciones en el caso de la Fiscalía. En el caso de la Fiscalía, compraventas. Son allanamientos a compraventas y talleres de motores. No sabe que se están robando muchos motores, entonces nos vemos la obligación de darle respuesta a la ciudadanía visitando los lugares donde el delincuente puede vender o comprar un vehículo de estos. La denuncia que ponen los afectados de robo de motocicletas, de robo de prendas y de otro, de robo de armas de fuego y de otro tipo de objetos y estamos haciendo registros junto a la Fiscalía en diferentes compraventas para fines de ver si la motocicleta, los anillos, los anillos de graduación que tienen empeñados y armas de fuego, que muchas veces también empeñan, tienen sus respectivas documentaciones y están realmente legales. Si no están con sus documentaciones correctas, entonces las llevamos para fines de investigación. Enhorabuena, así debe ser. Ahí escuchábamos al director general del Comando Noreste de la Policía Nacional, el general Suardí Correa, y el primero fue el fiscal Regis Victorio. Enhorabuena que se sigan haciendo estos operativos. Deben estar las evidencias bien claras, las documentaciones, de lo contrario ya ustedes lo escucharon de sus propias palabras. Serán llevados para la investigación. Esto es a raíz de las tantas denuncias que pone la población en torno a los objetos robados, que es un secreto para nadie, siempre se ha dicho que los llevan a la compraventa y de ahí la compraventa la venden a dos por cheles. A dos, sí, así. Es baratísimo para salir de ellos porque saben que es muy bueno, es muy bueno que regulen la compraventa. Excelente, excelente medida. Es una acción que debe ser constante. Así también es bueno que vayan a donde venden hierro viejo. Sí. Y esas herrerías que ahí llevan de todo. Así mismo, así es. Con esta información nosotros, pues ahora nos corresponde darle la bienvenida a la doctora Andrés.